Ante la resistencia que ha generado la prohibición del parrillero en moto, el alcalde Enrique Peñalosa ahora estudia la posibilidad de decretar la restricción por zonas. El perímetro en el que regiría la medida está comprendido entre la avenida Primero de Mayo, la calle 100, la avenida 68 hasta Los Cerros. Es malo si uno la pone y malo si no la pone. Nosotros estamos tratando de hacer lo más correcto. Es posible que delimitemos una zona donde se aplique la medida y otra zona que la dejemos libre de la restricción. Para Hugo Acero, experto en seguridad, zonificar la prohibición del parrillero desplazaría el delito, por lo que insiste, debe ser en toda la ciudad. Permite un mayor control por parte de las autoridades. Ahora, por otro lado, limitarlo a una zona, como en el caso de Bogotá, deja sectores importantes de la ciudad en donde también están sucediendo delitos. Este viernes a las 6 de la mañana, los motociclistas realizarán un nuevo plan Tortuga para rechazar la restricción del parrillero. Desde 10 puntos saldrán las caravanas cuyo destino está por definirse. Los lugares donde se prevé mayor concentración son Techo, en Kennedy, calle 76 con Caracas, el 20 de julio y la calle 26 con Rojas. Ayer la gente ya estaba por el anuncio del decreto y no se imaginen estos próximos días cómo va a estar. Es una medida absurda y estamos totalmente en desacuerdo. El distrito asegura que no permitirá bloqueos y anunció comparendos por 360 mil pesos para quienes participaron en el plan Tortuga del miércoles que colapsó varias vías de la ciudad. Tomamos más de 200 evidencias, principalmente fotos, videos. El municipio de Soacha también prohibirá al acompañante hombre en moto a partir de este fin de semana. Por esta primera semana sería de carácter pedagógico, serían los días viernes, sábado, domingo y festivos de 7 de la noche a 7 de la mañana. Además de la prohibición del parrillero, el decreto en el municipio incluye el toque de queda para menores de edad en las comunas 1 y 4.